Viene, viene, viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Ella grita para la cama Quiero la guarda para la mañana Esta es mi padre de la montaña Que solo quiere comer Ella grita para la cama Quiero la guarda para la mañana Nuestro amigo Feliciano Pablo Ahí es para las chicas Sentinos, a dos Ahí es para la familia Niños Sentinos, a Reino Camaritana Próximamente por ese 21 de marzo tenemos al ancho de esta Esta es la vista de la portada Que solo quiere con más araña Ella está lista para la cama Quiero la guardarme a la mañana Esta es la vista de la portada Que solo quiere con más araña Ella está lista para la cama Quiero la guardarme a la mañana Para Sebastián Lito Lárez Ahí está la gente de este escritor Lito Salvalpa ¡Suscríbete! 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 El 3 de octubre tenemos la linda y la buena seca, voy a bajar, ¿sí, señor? Bueno, esperamos entonces la familia nos invita aquí para el 3 de octubre, eso. Aquí para el Petrónica, Ramos, Alonso. Aquí para el Francisco Juárez, salvo, salvo entonces. Juan David López. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich. Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich y Manuela Gutiérrez Vamos a ir para Francisco Chich. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo tu cuerpecito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves el sabrosor, al ritmo de este corazón Oye Juanito, vámonos pa' el río y nos vamos con este calor Vamos pa' el río, no importa que va tu tío, pa' que puede controlar, una vieja pa' bailar Está muy en el ambiente, parece que está creciente, para me trotar, para ponerte a pescar Vamos ahí para Raúl Giorgé La bienvenida para Romilio Giorgé Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo tu cuerpecito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves el sabrosor, al ritmo de este corazón Sigue la cumbia, sigue la cumbia, vamos a continuar presentando la música Ahí para todos ustedes, los amigos que por acá nos están acompañando Sean bienvenidos Saludos ahí para Connie Lastor, reportándose desde El Claval, el sector 3 Ahí para Marcos Nas, el famoso Zubanik Para Zoyla Cercero Para el amigo Domingo José Ramos Para Lucas Pérez, para César Quino Ahí para todos los amigos allá en Estados Unidos Para Miguel Quino Miranda, saluditos ahí Venga entonces, es un placer Muy bien, ¿qué tenemos entonces ahí para? Vemos acá a los compadres y compadres bailando nuevamente Incansable para bailar Vemos acá a los compadres bailando nuevamente 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 Con el trencito que voy a bailar, para te meter vamos a bailar Con el trencito que voy a bailar Con el trencito que voy a bailar, para te meter vamos a gozar Para el trencito que voy a bailar, para el trenera que te va a llenar Para el trencito que voy a bailar, para el trenera que te va a gustar Para el trencito que voy a bailar, para el trenera que te va a gustar Para el trencito que voy a bailar, para el trenera que te va a gustar Para el trencito que voy a bailar, para el trenera que te va a gustar 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 Para el trenera que te va a gustar